¿Quién es el hombre que tuvo poder andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir Él viene con toda autoridad y manda calma ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del mar rojo? Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar llama a este hombre con fe sólo él abre el mar Hermano no tengas temor si detrás viene faraón al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar llama siempre a este hombre que te va a ayudar en la hora más difícil es cuando él te ve llama siempre a este hombre que tiene poder si tú pasas por el fuego no te vas a quemar y si pasas por las aguas no te ahogarás pasa como Israel que el mar atravesó y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar llama a este hombre con fe sólo él abre el mar Hermano no tengas temor si detrás viene faraón al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar llama siempre a este hombre que te va a ayudar en la hora más difícil es cuando él te ve llama siempre a este hombre que tiene poder si tú pasas por el fuego no te vas a quemar y si pasas por las aguas no te ahogarás pasa como Israel que el mar atravesó y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó 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 Dios me rechaza, oración Oración es alimento Nunca vi un justo sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Alaba Simplemente alaba Estás llorando alaba En la prueba alaba Estás sufriendo alaba No importa alaba 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 Para los que confían Camina contigo Alaba 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 Está sufriendo alaba 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 ¡Exalta el Señor! ¡Alaba Dios! ¡Camban al Señor! ¡Y alaba Dios! Cuando lloras yo lloro, cuando sufres yo sufro, hijo mío tú solo no estás. Tu tristeza me entristece, tu angustia es mi angustia, hijo mío contigo estaré. Aunque mi casa lejos está, yo aún escucho tu clamor. No llores más, a tu lado yo estoy. Tu dolor, yo lo siento, hijo mío yo te sostendré. Tu besar, yo lo llevo, hijo mío yo te consolaré. Aunque mi casa lejos está, yo aún escucho tu clamor. No llores más, a tu lado yo estoy. En tiempos buenos allí yo estaré. Y el día de la prueba yo no mudaré. No importa cuál sea tu situación, confía en mí, que yo te guardaré. En tiempos buenos allí yo estaré. Y el día de la prueba yo estaré. Y el día de la prueba yo no mudaré. Y el día de la prueba yo no mudaré. No importa cuál sea tu situación, confía en mí, que yo te guardaré. Y el día de la prueba yo no mudaré. Tú, no importa cuál sea tu situación, confía en mí. Tú, no importa cuál sea tu situación, confía en mí. Tú, no importa cuál sea tu situación, confía en mí. Dios mío, alégrate en mí Aunque en tu vida torne tan sol Y las lágrimas comiencen a brotar No llores o no A tu lado estoy No llores más A tu lado yo estoy Se oye una voz que rompe tinieblas Brotando en la tierra Se escucha el sonar de nueva esperanza Un eco del cielo Se oye una voz que rompe tinieblas Brotando en la tierra Se escucha el sonar de nueva esperanza Un eco del cielo Es la voz de una generación Que ha probado que no hay como Él Él es vida Él es libertad Oh, 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 oh Se oye una voz que rompe tinieblas Brotando en la tierra Se escucha el sonar de nueva esperanza Un eco del cielo Un eco del cielo Él ha empezado Él ha empezado Oh, 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 oh He visto a Jesús Cantaré No me callaré Probando Él es fiel Tanzaré Tanzaré He visto a Jesús Cantaré No me callaré Probando Él es fiel Tanzaré Él es libertad Él es libertad Oh, oh, oh Yo sé paz Vos y paz, el latente está Eres vida, eres libertad Voz y paz, el latente está Él venció, todos cantarán Él venció, todos cantarán Regresaba a casa un poco más temprano de lo normal Cuando vio que sobre él venían tres Y navaja en mano le atacaron sin contemplación Le dejaron inconsciente bajo el sol Y camino de la iglesia iba el pastor Poco después la reunión ya estaba a punto de empezar Iba tarde y discutiendo en el camino con su mujer Intentando no perder su autoridad Ay, si el maestro nos volviera a contar Alguna historia que nos hiciera recapacitar Piénsalo, piénsalo Tres minutos más y el líder de alabanza apareció Dos teclados, siete cables y un atril Y aunque sí le pareció ver algo rojo en el arce Prefirió pasar de largo y de perfil Un gitano despeinado que pasaba por allí No sabía ni leer ni escribir Pero al ver el panorama le dolió en el corazón Y acercándose hasta el hombre le ayudó Ay, si el maestro nos volviera a contar Alguna historia que nos hiciera recapacitar Piénsalo, piénsalo Ay, 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 ay Si el maestro nos volviera a contar Alguna historia que nos hiciera recapacitar Piénsalo, piénsalo Ay, 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 ay Si el maestro nos volviera a contar Alguna historia que nos hiciera recapacitar Piénsalo, piénsalo Ay, 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 ay Si el maestro nos volviera a contar Alguna historia que nos hiciera recapacitar Piénsalo, piénsalo Ay, 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 ay Si el maestro nos volviera a contar Alguna historia que nos hiciera recapacitar Piénsalo, piénsalo Ay, 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 ay Si el maestro nos volviera a contar Alguna historia que nos hiciera recapacitar Piénsalo, piénsalo Tu nombre hoy proclamaré Anunciaré Anunciaré que tú eres rey Declararé de tu poder Vestido en gloria y majestad Tu reinas con autoridad Todo mi ser te adorarás Nada podrá apartarme de tu amor Hoy vivo sin temor Porque tú eres mi Dios Mi fuerza, mi escuro Tú eres roja de mi salvación Mi Cristo, confío en ti Porque tú eres mi Dios Mi fuerza, mi escuro Tú eres roja de mi salvación Mi Cristo, confío en ti Porque tú eres mi Dios Tu nombre hoy proclamaré Anunciaré Anunciaré que tú eres rey Declararé de tu poder Oh, vestido en gloria y majestad Tú reinas con autoridad Todo mi ser te adorarán Nada podrá apartarme de tu amor Señor Hoy vivo sin temor Porque tú eres mi fuerza, mi escudo Tú eres boca de mi salvación Mi Cristo, confío en ti Porque tú eres mi yo Mi fuerza, mi escudo Tú eres boca de mi salvación Mi Cristo, confío en ti Porque tú eres mi yo Tú eres poderoso Rey Por siempre y siempre reinarás Tú eres poderoso Rey Por siempre y siempre reinarás Nada podrá apartarme de tu amor Señor Hoy vivo sin temor Porque tú eres mi Dios Mi fuerza, mi escudo Tú eres boca de mi salvación Mi Cristo, confío en ti Porque tú eres mi Dios Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Yeah, yeah Si tú te expones así delante de nosotros Si tú que eres el más grande te haces así de pequeño Recordándonos como complicamos las cosas Si tú te expones así Nosotros ahora nos exponemos delante de ti Háblanos al corazón, háblanos a los oídos Fala Señor, fala a nuestro corazón Fala ahora a nuestra vida Ninguém puede amarnos como tú Ninguém puede amarnos como tú Nadie puede amarnos como tú Cuánto he esperado este momento Cuánto he esperado que estuvieras así Cuánto he esperado que me hablaras Cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien que tienes vivido Sé también que tienes llorado Yo sé bien que tienes sofrido Pues permanezo al teu lado Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Ninguém te ama como yo Como yo Ninguém te ama como yo Ninguém te ama como yo Sí, 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 sí Yo sé bien lo que me dices Ainda que nunca me falis Yo sé bien lo que tienes sentido Ainda que nunca me reveles Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido A una vez esté cargado Que yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Mirame aquí, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Oh, niebla cruz fue por ti porque te amo Oh, 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 oh Nadie te ama como yo 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 Creo en mi corazón que estás aquí Creemos eso Hoy te aceptamos como Señor y Salvador Te reencontramos si es necesario Nos regresamos Nos volvemos Todo a ti de vuelta Mais una vez Señor Nos te aceptamos como Señor y Salvador Solo tú eres Rey Solo tú eres Dios Gracias Gracias Jesús Gracias Graças Graças, Señor Obrigado, Señor Gracias Glória Se te aceptamos Bendita, Señor A honra, a glória Que estás, Señor Tu és, Deus Glória a Deus En nuestros hijos, ven, ven conmigo. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti Y no me quiero conformar, he probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado Tu sangre por mí, por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí, por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies Con todo lo que he sido te lo doy En la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Con fe y refugio, en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción, llenará mi corazón. Luce refugio, en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Y vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción, llenará mi corazón. Música El refugio, en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. El refugio, en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. El refugio, en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Jesús, Jesús, Jesús. Quiero conocerte, Jesús. Se escuchan multitudes, veo gente por doquier. Todos quieren escuchar al de Nazaret. Jesús, 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 Jesús. Cuando fue un joven, con su vida predicó. Jesús, 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 Jesús. Es mejor hacer el bien que la maldad. Recorrió lugares, mil senderos caminó. Jesús, 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 Dios, Jesús, Jesús. Jesús, 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 ya tu voz oí, Jesús, Jesús. Jesús, 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 Jesús Pero Él es la vida y la verdad Hoy sigue viviendo en mi corazón Jesús, Jesús Hoy quiero seguirte Jesús, Jesús Jesús, Jesús Hoy quiero seguirte Jesús, Jesús Jesús, Jesús Hoy quiero seguirte Jesús, Jesús Jesús, Jesús Hoy quiero seguirte Gracias por ver el video.